Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo nuevo por acá, bueno la pareja esta de jikeritos del Himalaya, comentarles, yo les puse el nido, creo que fue el fin de semana pasado, que fue de los vídeos que les subí a aquel momento, bueno la cosa va que yo les voy a enseñar ahora, han estado metiendo pajucillas en el nido durante la semana, durante la semana y bueno, que pasó, que esta semana como malto miércoles, por aquí entró un frente frío, entró un frente frío, bastante frío, con respecto a lo que es la temperatura de por aquí, por esta zona, bueno con decirle que cerca de aquí hubo hasta 6 grados, ese amanecer aquí en Miami sobre 10 grados, que vaya para esta zona es bastante frío, yo sé que es de risa por otro lado, pero bueno, la historia es la siguiente, bueno pues estos pájaros han hecho su nido, ahora se los voy a mostrar ahí sin problema, han metido todo su rollito ahí de pelo de esos, pero como ven, yo no los veo a ellos realmente en posición ni de ataque, ni veo que la pájara se meta en el nido, es decir, que llegado a este momento, pues ya me he tropezado aquí con un puente roto o con un muro, vaya, no sé realmente qué cosa, porque es lo que les he dicho yo a ustedes, este tipo de pájaro, no es este el Himalaya este, sino todos estos jiqueros como tal, yo les decía el otro día un amigo que son como armas libres, porque es que hacen lo que les da la gana, o son constructores, tú me entiendes, no sé de verdad cuál es la locura, pero bueno, ya ahora sí, algunos de ustedes que, como les he dicho siempre, que muchos tienen más experiencia que yo un rato, bueno pues, lo que me puedan ahí aportar, ayudarme a ver qué se le puede hacer ahora, para tratar de subirle más el celo, a ver si, porque la realidad es esa, la realidad que yo les he dicho a ustedes, ha habido uno de los muchachos, de los compañeros aquí del grupo, de los muchachos, ya les he dicho ya que yo no sé ni cómo referirme a ustedes, él me decía de que para él eran dos hembras, las pájaros estos, bueno, realmente yo ni sé, ya yo les he explicado a ustedes que estos pájaros, esta misma variedad, yo les he dicho a ustedes que si ustedes buscan en internet, se habla de que estos viqueros del Himalaya, tienen como varias subespecies, con lo mismo que pasa con el otro, con el Calduelis Calduelis, que está el Palpa, y el de Inglaterra, el de Francia, el de Chipre, el de no sé qué, que hay varias variedades, el otro jiquero, pues con este pájaro pasa lo mismo, hay uno que es más gris, hay uno que tiene el pico más largo, vuelve al problema, como esos pájaros, yo les he explicado a ustedes que eso lo venden en la pajarera, y en la pajarera yo les hablo que eso es una jaula ahí, con varios pájaros, y yo realmente cuando los compré, yo les dije a ustedes, yo fui un día que fui y me llevé los que estaban en la jaula, que eran cuatro pájaros que había, quedó uno ahí que estaba medio engrifado, que ese no me lo llevé porque estaba muy raro, estaba bastante, se veía mal, y realmente no me interesó llevármelo, entonces bueno, recogí los que más vivos vi, realmente ellos ni saben si son machos, si son hembras, porque eso ya yo les he explicado a ustedes, que cuando lo llevan ahí, aquí fue la pajarera, por ejemplo, aquí tú puedes ir y te pueden decir, no, es una pareja, entonces yo muchas veces que me ha pasado, yo he traído los pájaros confiando, de que ellos me dicen que son parejas, porque lo mismo en los otros, que si le pasa el rojo del ojo, que si no sé qué, y al final cuando llego aquí a la casa, que los miro bien, pues ni pareja ni un carajo, son hembras, o dos hembras, o dos machos, o dos no se sabe ni qué, porque estos pájaros aquí, yo como otra vez le he dicho a ustedes, no es lo mismo, hay veces que uno ve una hembra y uno dice, no, esto es una hembra, sí, porque sí, porque tiene el hombro de estos, el rojito no le pasa de aquí, y vamos, que tiene cara de hembra perfectamente, pero en estos casos, hay muchos pájaros aquí, que yo creo que es como que buscan un tipo de línea, o los buscan todos iguales, o los más bonitos, o los más chulos, o los más no sé qué, o los demás colores, y hay hembra que parecen machos, el caso es que ya les digo, ahora mismo, yo le he puesto a ellos vitamina en el agua, le puse unas goticas de extracto de ortiga, porque yo le expliqué a ustedes que ortiga esa por aquí, yo nunca he visto, yo no sé si habrá o no habrá, igual por ahí lo habrá, no sé, no tengo ni idea, le he dado un poco de cañamón, de pasta de cría, bueno, lo que mismo que hemos allá, yo les enseñé a ustedes en otras ocasiones, pero realmente yo no veo, ya que esto, lo entiende, siga adelante, y también es posible que el frío los haya parado un poco a ellos, y si no, bueno, tendríamos que esperar, a ver, porque yo sí les digo, yo no veo que ahí ni se persiguen, ni uno le cae atrás del otro, ni es la aventura esa de los otros pájaros, ustedes entienden, entonces bueno, era más que nada para que supieran ahí que los pajarillos estos habían construido su hogar, pero hasta ahí ha llegado la cosa, no los veo, que vaya, a lo mejor con el frío también, eso les influyó un poco, hoy mismo hace calor, hoy mismo está lloviendo, porque ya pasó el frente frío ese, ya se fue, no sé qué, ahora vino para acá una cosa de esta de aquí abajo del sur, de no sé qué, y ya volvió más bien lo que es el calor, vaya, no calor, calor, sino tú sabes, las temperaturas que hay normalmente aquí en esta zona, entonces bueno, el vídeo era más que nada para darle un poquito de seguimiento a lo que era esta parejita, y ya saben, si alguno puede aportar ahí con su experiencia, qué se podría hacer, qué, no sé, qué edad, de lo que sea, igual que me sirve a mí, bueno, le servirá a otras personas, porque siempre yo he dicho, la idea de todo esto, es que realmente hemos llegado de lo que es el humano, ha llegado a donde ha llegado, por eso, por transmitirse los conocimientos, al final somos como los superiores, en la cadena de todos los animales somos supuestamente los superiores, pero nada es superior, porque en el agua nos come un tiburón, y si nos sueltan a caminar en la selva nos come un león, entonces resumidas cuentas, hemos logrado hacer cosas, pero por eso mismo, porque nos hemos intercambiado experiencias, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y eso de generación en generaciones se ha ido llevando adelante, y en esto tiene que ser igual, el que más sepa de estos pájaros, el que le ha probado y ha funcionado una cosa, y le ha ido bien, bueno, mira, si la puede compartir con los demás, perfecto, y si no, pues nada, que se lleve el secreto a la tumba, bueno, pues nada, mis amigos, que les voy a enseñar el nido, y después del nido, les dejo grabando un rato a los pájaros, esto, vamos a ver si hacen algo, y suelten la cría para todos. 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 hola amigo mira aquí en este pedacito quería decirle uno de los amigos me preguntaba de cómo con qué cámara llorado a esto de los pájaros con un teléfono normal la marca en diferente a los que ustedes sabrán que ahora un teléfono esto con más calidad a menos calidad en lo que es la cámara y ya lo suyo entonces aquí yo lo pongo en este caso aquí oa veces le pongo calzado con unas pinzas ahí ya lo dejo ustedes aquí le puedes ir ajustando lo que es la imagen entonces ahí voy sacando lo que lo que más me interese lo dejan a ellos eso mismo ahora lleva 11 minutos grabando y ahora después tengo que sentarme con calma a mirar ahí más o menos lo que salió la grabación y bueno ahí voy contándonos pues así entonces ya en cada jaula de esta yo sé más o menos los mejores ángulos de van saliendo igual es lo que voy lo que voy haciendo a veces es una voz pero el lado propio problema tiene que tienen un micrófono como muy muy agudo entonces todos los ruidos a un kilómetro salen aquí todos los ruidos con la voz y te graba es muy abierto lo que la grabación que hace esto ya ustedes ven aquí ya más o menos yo los puedo a ellos no es central aquí la grabación más allá más acá entonces la otra cosa que cosa es yo le voy poniendo arriba del nido a ver miren aquí en esta parte yo le suelo poner aquí el teléfono y lo voy dejando puesto por ratos ahí entonces el teléfono ya ellos se van acostumbrando que ahí hay algo oscuro cuando ellos miran desde abajo vamos a ver a 16 ya ellos ven ahí que hay algo oscuro y bueno y eso es básicamente ahí como yo lo voy grabando así que bueno al chico que me pregunto no sé vaya no recuerdo su nombre ahora que me disculpe ahí si vuelve a ver el vídeo bueno mira pues aquí te respondo como es que yo hago lo de las grabaciones esto se queda ahí y ya después por eso les digo del programa del tiempo ya yo me siento y con calma voy mirando las imágenes que van saliendo y entonces bueno pues ahí vamos después chequeando que vimos que no vimos que grabamos que no grabamos y así es más o menos la cosa bueno que los dejo con el vídeo y era más que nada y para responder a una de las preguntas de los amigos un saludito bueno miren aquí tienen el nido ahí tienen el cartelito de este año y miren pero en eso es ahí lo que han ido construyendo hasta ahora en esta semana han ido metiendo sus pagos y está sus cosas bueno vamos a esperar vamos a dejar de darle un poquito de espacio de confianza y ya saben el que quiera y aportar algo no sé de cómo tratar de influenciarlo un poquito más a ver igual hay que esperar y volverán a desarmar eso y lo volverán al mar a lo mejor esta lluvia les viene digo yo de lujo así que bueno era más que nada para que vieran esto y entonces bueno ahora los dejo un ratito con ellos ahí vamos a ver si logramos grabar lo haciendo alguna locura un saludito y para todos así que bueno se los dejo que pueden vendrán a más a 30 horas en un lugar a lo mejor que quieran y ahora tenemos unos años la gente que viene a tener un ratito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, que nada amigos, un saludo, nos vemos y hasta luego.